Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Ahora, prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, le damos la bienvenida a todos los que nos están sintonizando a esta hora a su programa Descalzos al Aire. Quien les habla, Fray Jonathan Pedrosa, Carmelita Descalzo, certificado de locución número 52.796 de la Universidad Central de Venezuela. Gracias a todas las personas que nos están sintonizando. Gracias, pues, por estar siempre allí, martes a martes a las 4 de la tarde, aquí en Radio Natividad. Recuerden también que pueden sintonizarnos, pueden escucharnos y mirarnos a través de la dirección www.radionatividattv.com. Allí se abren, pues, más espacios para poder sintonizar la programación de nuestra Radio Católica. Y, bueno, hemos estado compartiendo con ustedes y, sobre todo, en estos días pasados, ya, pues, se nos atravesó carnaval y tuvimos que hacer un poquito, digamos, tenemos un poco de espacio ya desde el último programa que tuvimos. Y, bueno, una de las cosas que comenzábamos a compartir con ustedes era que íbamos a tener unos programas dedicados de manera especial al discernimiento espiritual. ¿Qué es el discernimiento? ¿Cuál es la importancia del discernimiento para la vida de todo católico? Y, de manera especial, pues, para todos aquellos quienes, en medio de su vida, pues, también tienen, pues, en sus manos la importancia o tienen la tarea fundamental o la misión fundamental de acompañar grupos, de acompañar comunidades, acompañar personas, herramientas que puedan ayudarnos a cada uno de nosotros a descubrir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere. Y una de las cosas, pues, que escuchábamos nosotros la vez pasada era poder preguntarnos qué es la voluntad de Dios. Y comenzábamos diciendo, pues, que una de las cosas importantes que podemos encontrar en la Sagrada Escritura, en la primera carta a Timoteo, cuando si el mismo San Pablo nos dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de Dios. La importancia, pues, de reconocer o de conocer, en este caso, la voluntad de Dios es precisamente esa. Descubrir, pues, cuál es el designio de Dios y su designio, su deseo más profundo. Y pudiéramos plantearlo de esta manera, su sueño más grande es que todos los hombres realmente podamos ser capaces de nuestra vida, hacernos conscientes de que Dios no quiere, como en este tiempo de cuaresma lo repetiremos en los salmos, pues, no quiere la muerte del pecador, sino que viva, sino que se arrepienta y se convierta. Y de manera especial, pues, el hecho es que Dios quiere, Dios ama a sus hijos y, por lo tanto, pues, lo que más desea en su corazón es que se salven. Y de allí, pues, partimos para poder descubrir nosotros la voluntad de Dios en nuestra vida, de esta premisa que nos plantea el apóstol San Pablo. Y, bueno, vámonos a una pausa comercial, al inicio de nuestro programa, y, sobre todo, vamos a ir descubriendo esos elementos que son necesarios para conocer más acerca del discernimiento. ¿Qué es discernir? ¿Qué es el discernimiento espiritual? No es un tema que vamos a agotar, pues, en este programa, sino que cada 15 días vamos a estar ahondando cada vez más y más, y, sobre todo, desde la espiritualidad del Carmelo Descalzo. Ya regresamos. La Trinidad, he ahí nuestra morada, nuestra casa, la casa paterna de donde no debemos salir nunca. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Regresamos a este su espacio Descalzos al Aire. Quien les habla, Fray Jonathan Pedrosa, quien este día les está acompañando y en esta serie de programas acerca del discernimiento espiritual. Como habíamos dicho, bueno, una de las cosas importantes del discernimiento es descubrir la voluntad de Dios en nuestra vida, que es lo que Dios quiere y, como decía anteriormente, en la primera carta de San Pablo a Timoteo nos dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de Dios. Es una de las cosas importantes, de manera especial, es de hacernos conscientes de lo que Dios desea de nosotros. ¿Cuál es su deseo más profundo? Que podamos nosotros realmente alcanzar esta gracia, esta gracia que inmerecidamente hemos recibido y que, por lo tanto, debemos ser capaces de abrazar este gran regalo que Dios nos ha regalado a todos aquellos quienes nos consideramos sus hijos, a todos aquellos quienes nos sentimos muy amados por este Dios que realmente está siempre presente en nuestra vida. Y una de las cosas importantes también es reconocer que, bueno, el proyecto de Dios, al haber, darnos, al darnos a cada uno de nosotros y alcanzarnos este don maravilloso de la salvación, es que principalmente podamos cada uno de nosotros acogerla y vivir hacia la eternidad. Es decir, tener realmente nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestro corazón y todas nuestras acciones pues vayan orientados a alcanzar esta gracia para que podamos vivir plenamente desde el amor, pues ese premio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero será importante en este camino fundamentalmente conocer a Dios, que es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. También es fundamental poder comprender que la voluntad de Dios tiene como proyecto común, o como proyecto, perdón, la unión, la unión con Dios. Dios es, Dios nos ha creado a cada uno de nosotros y por lo tanto el ser humano es el centro de la obra, de su obra creadora. Somos imagen y semejanza de él y también es el hecho de que junto con el mismo Dios podemos compartir esta gracia, por eso, por su gracia, esta vida divina a la cual ha sido llamado el ser humano. Tanto los hombres como las mujeres hemos sido creados para estar en comunión con Dios. No para ser islas, no para estar aislados, no para vivir en sí mismas, sino para vivir constantemente en esa relación con nuestro Dios. Recordando siempre que en este momento histórico, cuando es creado el ser humano, una de las cosas que irrumpe en medio de todo esto que ha creado Dios ha sido precisamente el mal, ese momento de la caída del ser humano y donde en esa relación de Dios con el hombre, una de las cosas importantes que logramos contemplar en el pasaje del Génesis, es como Dios bajaba cada tarde a hablar con el hombre y con la mujer. Es decir, iba en busca de entablar ese diálogo, esa relación con sus hijos. Y por eso, el día en el cual no los consigue, les preguntan, ¿dónde están? Y por lo tanto, esa pregunta que hace Dios a sus hijos, podemos traducirla también nosotros, o podemos actualizarla nosotros preguntando, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? Es decir, ¿dónde estamos cada uno de nosotros parados? Y es contemplar también que en medio de este acontecimiento, de esa tentación que se presenta en la vida del hombre, es importante comprender el hecho de que muchas veces esa tentación nos ha llevado a olvidarnos de Dios, nos ha empujado a actuar en contra de su plan, nos ha empujado también a actuar en contra inclusive de nosotros mismos. Pero algo interesante de comprender en este punto es realmente hacernos conscientes de que esa caída del ser humano no rompe con el plan, con el proyecto divino de Dios. Y eso lo podemos comprender nosotros a lo largo de la historia de la salvación, a través de las distintas alianzas que va realizando Dios con Abraham, con Moisés, con los profetas, con cada uno de estos personajes importantes dentro de la historia de la salvación, en los cuales podemos nosotros ver, corroborar, pues como Dios constantemente desea profundamente comunicarse, de estar en comunicación con nosotros, estar cercanos a nosotros. Y por lo tanto, ese acontecimiento, el vivir, el entablar la alianza con el ser humano, es poder también hacernos conscientes de que es esa invitación siempre de parte de Dios a vivir con Él, a dar continuidad con el proyecto divino. También, pues la voluntad de Dios va muy de la mano con la vida en el amor. ¿Cuál es el centro de la voluntad de Dios? Y eso lo compartíamos en el programa pasado, en este resumen que estamos haciendo, es principalmente el amor. Pero ese amor a Dios, ese amor también reflejado en el prójimo, y ese amor que se debe manifestar hacia nosotros mismos también. Cómo desde esa experiencia del encuentro con Dios, a vivir en relación con Él, con nuestro prójimo y con nosotros, nos ayuda a vivir constantemente, de manera especial dedicados a que el amor se haga, digamos, se concrete en la vida de todo ser humano. Y por lo tanto, es el hecho de que esa concreción del amor en la vida del ser humano, pues se convierta en ese servicio, en ese salir de sí para ir al encuentro con los demás. Amar, como nos decía el mismo Jesús en el mandamiento que nos dejó en este mandamiento nuevo. Amar como sencillamente el mismo Jesús nos ama. Y también cómo vivir esta experiencia del encuentro con Jesús desde el amor, pues debe a cada uno de nosotros ayudarnos a vivir constantemente, de manera especial, en esa relación con Él. Y es importante al comprender, pues, cuál es la voluntad de Dios, porque, o mejor dicho, que la centralidad del discernimiento es que podamos nosotros reconocer, conocer en nuestra vida cuál es la voluntad de Dios, pues vamos a ese punto central, que es discernir. Y una de las cosas a las que les puedo invitar a cada uno de los que nos están escuchando en este momento, es que desde el año pasado y hasta el mes de enero, el Papa estuvo en las audiencias hablando, él siempre toca un tema en particular. Y el tema que tocó, pues, en estos meses, desde el mes de noviembre hasta el mes de enero, fue acerca del discernimiento. Yo creo que es importante que podamos nosotros, pues, buscar cada una de esas audiencias y ver qué es lo que nos plantea el Papa. Yo simplemente el día de hoy, pues, le voy a compartir un poquito esa primera audiencia en la cual, pues, habló acerca del discernimiento y nos dice el mismo Papa Francisco qué es discernir. Y cuando hablamos del discernimiento, el Papa Francisco nos dice que, bueno, hablar de discernimiento es hablar de elección, pero sobre todo la elección desde la propia vida. Es discernir las decisiones que cada uno de nosotros, pues, podamos tomar en medio de nuestra vida. Es importante poder comprender este contexto, porque cada uno de los seres humanos siempre en nuestra vida estamos llamados a vivir en nuestro día a día, o estamos en medio de los contextos que vivimos, estamos llamados constantemente a poder conocer la realidad, conocer qué es lo que acontece a nuestro alrededor. Y muchas veces cada una de esas situaciones nos obligan a tomar decisiones o nos empujan a poder vivir de manera particular, pues, digamos, tener esta herramienta en nuestra vida para tomar las mejores decisiones en todos los ámbitos de nuestra vida, no solo en la vida civil, sino también en la vida espiritual. O sea, cuáles son esas cosas que nosotros debemos tener en cuenta, cuáles son esas cosas que nosotros debemos hacer, pero sobre todo en medio del discernimiento al cual cada uno de nosotros estamos llamados para hacer en cada una de las cosas que nos vamos proponiendo, es siempre tener en cuenta que en medio de nuestra vida lo más importante será siempre tomar esa mejor decisión. Vámonos a una pausa comercial, una pausa musical, perdón, y regresamos enseguida. Haz vivo tu encuentro con la Trinidad, descalzos al aire, evangelizando desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano. Y regresamos a este su espacio, descalzos al aire. En el segmento anterior hablábamos acerca de las catequesis del Papa Francisco que dedicó acerca del discernimiento desde el mes de noviembre aproximadamente hasta el mes de enero, donde miércoles a miércoles estuvo dando algunos elementos importantes sobre el discernimiento. El día de hoy pues le estoy compartiendo la primera catequesis sobre qué es el discernimiento, qué es lo que nos expresa el Papa. Una de las cosas importantes cuando se habla acerca del discernimiento es que se habla de elegir. Es decir, bueno, esas son las elecciones que en nuestra vida tenemos muchas veces que hacer, discernir las decisiones que tenemos que tomar en ellas. Y para eso nos dice el Papa Francisco que el mismo Jesús pues toma unas imágenes y que están plasmadas en el Evangelio y que son muy conocidas por nosotros. Cuando nos habla acerca del pescador que selecciona los peces buenos y descarta los malos. Cuando nos habla también acerca del mercader que identifica entre las muchas perlas la perla de gran valor. Y también como la imagen del agricultor, aquel que ara el campo y que en medio de ese arar el campo pues se consigue con ese tesoro. Y una de las cosas importantes que se plantean pues dentro de estas imágenes es poder descubrir que el discernimiento no es simplemente un mero impulso, sino que dentro del discernimiento pues consiste precisamente en un ejercicio. Un ejercicio donde se ven involucrados tanto la inteligencia como la habilidad y también pues la voluntad. Y que estos elementos pues son condiciones necesarias para que podamos hacer nosotros una buena elección en la vida, tal cual como lo expresa el Papa. Se pueden presentar pues en la vida de todo ser humano situaciones que son imprevistas, situaciones inesperadas, en la que muchas veces se ve necesario tomar una decisión. Y por lo tanto, una de las cosas importantes en medio de esos momentos es tener en cuenta que las decisiones que se toman siempre son personales. Es decir, a pesar de que podamos nosotros encontrarnos muchas veces influenciados o muchas veces hay ciertas motivaciones exteriores que pueden impulsarnos a nosotros o que pueden empujarnos a tomar una decisión, siempre es importante tener en cuenta que la decisión la tomamos nosotros de manera personal. Es decir, cada uno de nosotros en nuestra vida tiene que elegir, tiene que tomar posición sobre aquello que desea. Y el Papa Francisco lo dice que para decidir bien hay que saber discernir. Y otro de las cosas importantes pues cuando escuchamos acerca de estas imágenes que nos plantea el Papa son esos elementos que también se encuentran inmersos en medio del Evangelio y sobre todo de estos personajes que están planteados allí. Una de las cosas que nos dice es que bueno, dentro del discernimiento también se ven implicados muchas veces los afectos, ¿no? Las decisiones que se toman pues producen en la persona o cuando, eso lo podemos ver en la cotidianidad de nuestra vida, cuando tomamos una decisión en nuestra vida es poder ver, experimentar qué es lo que sentimos nosotros en esos momentos. Y el mismo Evangelio pues nos muestra una realidad importante y que el Papa Francisco alude a ello. Nos dice que cuando el discernimiento o cuando la persona realiza una lección, cuando la persona vive una experiencia y toma una decisión pues se produce en ella una alegría muy especial. Y lo compara pues a esa alegría que tuvieron, por ejemplo, los Reyes Magos al volver a contemplar la estrella y ubicar pues el lugar donde había nacido el Salvador. O también pues la alegría de las mujeres cuando se les anunció y cuando escucharon pues el anuncio de la resurrección de Jesús. Es esa alegría que se produce en la vida de todo aquel que es capaz de elegir, que es capaz de tomar una decisión que es lo mismo que se presenta en las imágenes pues de aquel pescador pues que al realmente lanzar las redes al mar pues puede o puede pescar pues esa gran cantidad de peces pero que bueno, en medio de ese en medio de ese trabajo en medio de la pesca que se realiza también se aparte de la alegría por alcanzar el objetivo por elegir pues realmente que ha sido lo mejor pues lo empieza digamos empieza otra dinámica otra dinámica nueva y esa dinámica pues en este caso del trabajo del pescador es a seleccionar los mejores peces toma pues los peces más grandes los peces más bonitos aquellos que realmente puede de los cuales puede hacer uso y descarta a los otros es decir toma esa decisión de saber escoger pues qué es lo mejor en este caso pues para su trabajo de igual manera pues el mercader que en medio de las diversas perlas que tiene escoge las mejores y también pues de aquel agricultor que al encontrar el tesoro sabe lo que tiene que hacer y es que vende todo lo que tiene deja todo lo que tiene para poder realmente quedarse con ese tesoro por lo tanto una de las cosas importantes que se manifiesta también dentro del discernimiento es el afecto es decir la alegría la alegría que produce en el ser humano la elección otro elemento importante de manera especial que se plantea y que plantea el Papa dentro del discernimiento es que un discernimiento implica también esfuerzo es decir que en la vida hay que discernir todo el tiempo es un como decía anteriormente es un ejercicio constante en nuestra vida en la cual pues cada uno de nosotros siempre tiene que estar atentos tiene que estar pendiente y en ese esfuerzo que realiza pues el ser humano para elegir o para saber que elegir en medio de su vida pues Dios mismo nos invita siempre a evaluar y a elegir y elegir pues desde la libertad en la cual pues cada uno de nosotros hemos sido creados esa libertad pues que Dios mismo nos ha dado y que debemos saber nosotros hacer uso en nuestra vida y otra cosa importante que se manifiesta dentro del proceso de discernimiento es que bueno es un proceso ardo es un proceso que nos ayuda a nosotros a descubrir que es lo que realmente cada uno de nosotros necesita y el Papa Francisco finalizando dice que será fundamental y es necesario para discernir el conocimiento propio es decir saber nosotros que es lo que es bueno y también tener en cuenta que no simplemente basta con elegir no simplemente basta con escoger que es lo mejor sino que también dentro de ese discernimiento lo más importante será descubrir en medio de nuestra vida esa relación filial con Dios y que ese sentirnos hijos ese ponernos en las manos de Dios es lo que nos va a ayudar nos va a ayudar a cada uno de nosotros a siempre escoger que es lo mejor escoger y tomar las decisiones pues a la cual nos invita Dios y el Papa pues con esto finalizo este segmento y también esta parte de esta primera catequesis acerca del discernimiento es que nos dice al final de su catequesis que el amor solo puede vivirse en libertad y en esa libertad a la cual cada uno de nosotros como hijos estamos llamados a tener esa conciencia esa consideración en nuestra vida de darnos cuenta que es lo que Dios quiere para nosotros en cada una de las cosas que nosotros hagamos vámonos a una pausa musical y regresamos en breves momentos caminemos descalzos para ir al encuentro con Dios y regresamos y en esta tarde en su programa descalzos al aire estamos hablando acerca del discernimiento hemos planteado que el discernimiento es fundamentalmente para que en la vida de todo cristiano de toda persona pues es encontrar la voluntad de Dios ¿cuál es esa voluntad de Dios? pues esa voluntad de Dios a la cual cada uno de nosotros hemos sido llamados en primer lugar a hacernos conscientes de que Dios nos ha alcanzado la gracia de ser salvados nos ha alcanzado la gracia de poder descubrir en nuestra vida pues el infinito amor de este Dios que no deja cada día de alcanzarnos de dejarse alcanzar pudiéramos expresarlo muchísimo mejor de esa manera que se abaja a nosotros para que podamos comprender qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros pero a veces no es tan fácil el poder nosotros descubrir cuál es esa voluntad de Dios qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros pero si es importante por lo tanto para descubrir la voluntad de Dios el discernimiento y ya escuchábamos que el Papa Francisco nos dice que dentro de ese discernimiento siempre será importante tener en cuenta que es una elección por lo tanto hay ciertas condiciones necesarias para que cada uno de nosotros al momento de hacer esa elección y poder así descubrir la voluntad de Dios en nuestra vida son esas condiciones que necesitamos y que a través del Evangelio a través de esas imágenes que nos coloca nos pone el Papa nos dice fundamentalmente que es importante siempre que detrás de cada elección pues será importantísimo tener en cuenta y del discernimiento de manera especial la inteligencia esa habilidad y esa voluntad cuando hablamos de inteligencia yo creo que es importante tener en cuenta una cosa siempre en nuestra vida se presentan distintos momentos en los cuales tenemos que elegir tenemos que tomar una decisión y por lo tanto las decisiones no se toman a la ligera las decisiones no se toman sin pensarlas es importante que cada uno de nosotros tome el tiempo necesario para saber escoger no apresurarnos no precipitarnos al tomar las decisiones pero tampoco tener miedo de caer tal vez en un ciclo en el cual pase tanto tiempo en el cual sigamos constantemente intentando tomar una hacer una elección pero no la hacemos por miedo pero aquí es importante tener en cuenta que lo que decíamos bueno estamos llamados a vivir desde el amor y el amor pues no es cobarde el amor nos ayuda a nosotros a arriesgar en medio de nuestra vida a tomar esas decisiones que nos empujan precisamente a descubrir que es lo que Dios quiere en nuestra vida y sobre todo es la que realmente nos da ese valor necesario para también asumir las responsabilidades pero es importante pues tener nuestro espacio para calmarnos para sosegarnos para descubrir y ver cuáles son esas opciones que tenemos es decir es importante que podamos nosotros pensar que podamos nosotros reflexionar que podamos nosotros poner en las manos de Dios aquello que nosotros necesitamos discernir aquella elección que necesitamos hacer en nuestra vida en los distintos ámbitos de ella también es importante el conocimiento propio es decir a la hora de tomar una decisión saber qué es lo que puede mejor qué es lo que puede favorecer aquello que yo quiero sencillamente escoger por ejemplo un testimonio cortico es importante por ejemplo muchas veces de manera especial los jóvenes o cuando estábamos cuando estamos jóvenes que llega el momento de escoger qué vamos a estudiar qué queremos estudiar a veces las voces exteriores nos dicen bueno estudia esta carrera porque con esta carrera vas a tener estatus con esta carrera vas a tener dinero con esta carrera vas a tener x o y cosa y a veces nos dejamos mover por esas situaciones pero resulta que si nos detenemos y pensamos reflexionamos pudiéramos preguntarnos realmente yo tengo las habilidades para poder ejercer esa profesión para poder realmente este digamos realizar aquello que tal vez mis padres mi comunidad pues la sociedad me dice que haga o soy capaz de descubrir en mi vida bueno para qué soy bueno y realmente qué es lo que quiero qué es lo que deseo elegir porque recordemos que Dios también a cada uno de nosotros nos ha dado la libertad y por otro pues la voluntad es decir bueno aquello que nos empuja a nosotros en medio de nuestra libertad de ser capaces de poder sencillamente escoger escoger qué es lo mejor escoger qué es realmente lo que nos puede ayudar a cada uno de nosotros a hacer a descubrir pues lo que Dios quiere pues para nuestra vida es ese también muchas veces empujarnos a tomar esas decisiones pero bueno esas decisiones pues se toman sencillamente desde aquello que realmente Dios mismo va poniendo en nuestro camino y en esto si nos puede ayudar pues Santa Teresa de Jesús ella cuando se plantea y se pregunta qué es la voluntad de Dios pues ella claramente tiene como vamos a decirlo así una respuesta doble ella dice que la voluntad de Dios consiste en que vivamos unidos a él en perfección de amor es decir dos cosas son en este punto pues una cosa es importante bueno vivir nuestra vida en esa perfección de amor y bueno una de las cosas importantes a la cual continúa ella expresando bueno cómo se manifiesta esa voluntad de Dios ok consiste en que vivamos en la perfección de amor pero también dos cosas surgen de esta realidad y una es que podamos ser capaces desde el amor de amar a Dios ella dice amar a su majestad y lo otro es el amor al prójimo en resumen para ella pues vivir la voluntad de Dios o la voluntad de Dios consiste en dos cosas que serán fundamentales amar a Dios y amar al prójimo y una de las cosas importantes una de las cosas fundamentales es descubrir también en la vida que bueno esa voluntad divina está orientada al amor pero sobre todo el amor al prójimo es decir que en el amor al prójimo es donde nosotros logramos palpar que verdaderamente en medio de la dinámica de nuestra propia vida estamos o podemos corroborar que estamos haciendo la voluntad de Dios una de las cosas que pudiéramos preguntarnos nosotros y yo creo que Santa Teresa nos puede Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila nos puede ayudar a cada uno de nosotros es que en este camino que vamos haciendo nosotros este paso a paso que vamos dando en medio de nuestra vida será siempre fundamental el hecho de tener claro cuál es nuestro objetivo y para Santa Teresa lo tenía uno pues sencillamente el hecho de vivir constantemente en su vida unida a él pero esa unión con él cómo se consigue una de las intuiciones maravillosas de Teresa es que esa unión con Dios se consigue desde el amor pero ese amor que se debe manifestar obviamente desde nuestra vida a Dios a través de las distintas cosas que podamos nosotros hacer pero también se manifestará directamente en el amor al prójimo es decir en esa persona allí es donde podemos nosotros concretar esta experiencia esto a lo cual pues sencillamente el mismo Dios nos invita pudiéramos preguntarnos bueno qué señales podemos nosotros descubrir en nuestra vida cuáles son esas señales que pueden estar presentes que me pueden ayudar a descubrir a mí que realmente estoy amando a Dios y Teresa pues tiene un texto muy hermoso en su libro camino de perfección en el capítulo 40 donde nos dice aquellos quienes verdaderamente pues viven en este amor a Dios abro comillas todo lo bueno aman todo lo bueno quieren todo lo bueno favorecen todo lo bueno loan con los buenos se juntan siempre y lo favorecen y defienden no aman sino verdades y cosa que sea digna de amar pensáis que es posible que muy de veras ama a Dios amar vanidades ni puede ni riquezas ni cosas del mundo de deleites de honras ni tiene contiendas ni envidias todo porque no pretende otra cosa sino contentar al amado anda muriendo porque los ame y así ponen la vida en entender como le agradarán más por lo tanto aquella persona que realmente quiere hacer la voluntad de Dios en su vida como lo dice Teresa se lo resume de esta manera pues todo lo que siempre buscarán es lo bueno buscarán siempre favorecer la bondad siempre lo harán o siempre alabarán lo bueno que vean en las otras personas siempre defenderán incluso el bien y desterrarán de su vida pues todo aquello que sencillamente sea contrario a esto pues vámonos a una a nuestra última pausa musical y enseguida regresamos pues para despedir nuestro programa y llegamos al último segmento de este programa del día de hoy en el cual hemos estado hablando acerca del discernimiento recordemos que va a ser una serie de programas en las cuales vamos a estar hablando acerca de este tema tan importante pues para la vida de todo cristiano para toda persona quien realmente desea descubrir la voluntad de Dios en su vida y nos introducíamos un poco para descubrir que es para Santa Teresa de Jesús la voluntad de Dios y para ella pues la voluntad de Dios consiste precisamente en esto en que vivamos unidos a Él a Dios en perfección de amor y que esta realidad se manifiesta de dos maneras que son fundamentales y que ya el mismo Jesucristo nos decía el amor a Dios y ella lo dice el amor a su majestad y al prójimo es decir el amor a Dios y el amor al prójimo y para aquellos quienes verdaderamente desean tener en cuenta bueno cuáles son esas señales que pueden ayudarme a mí a descubrir que estoy haciendo la voluntad de Dios en mi vida de que realmente estoy descubriendo en mi vida ese verdadero amor a Dios Santa Teresa pues nos lo dice que bueno esas personas son las que realmente andan en esa búsqueda siempre de lo bueno y de los buenos son esas personas que viven en esa constante proyección hacia el bien son esas personas en las cuales nace un compromiso por la verdad son aquellas personas que han desterrado de su vida o están en este proceso de su vida desterrando pues la superficialidad desterrando pues esas ambiciones que no tienen que ver con lo eterno y de manera particular pues viven en sus vidas esa preocupación en descubrir en cómo amar cada vez más en su vida a Dios es decir la persona aquel que vive ese encuentro esa relación con Dios se descubre pues en medio de su vida desnutrido del amor de Dios y por lo tanto tiene o siente en lo más profundo de su ser que necesita luchar pues para adquirirlo y cómo se preguntaba a Teresa y ella lo decía bueno determinándose a obrar y padecer y hacerlo cuando se ofreciere es decir obrando porque el amor no es inactivo el amor es dinámico el amor está constantemente en movimiento y también pues en medio de esta búsqueda de la voluntad de Dios de descubrir qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas tenemos que tener en cuenta de que bueno toda la persona que desea realmente vivir esta experiencia en su vida sabe que tiene que determinarse a obrar y a padecer por aquello o hacer en su vida pues cuanto pudiere y ofreciere pues para Dios por eso será importante para Teresa pues esta realidad y bueno esto simplemente es un abreboca porque dentro de 15 días pues nuevamente volveremos a tocar un poco este tema sobre la voluntad de Dios en Santa Teresa de Jesús y también ir viendo cuáles son esas señales hoy hemos visto que aquellos quienes verdaderamente aman a Dios todo lo bueno aman todo lo bueno quieren todo lo bueno favorecen todo lo bueno lo han con los buenos se juntan siempre y los favorecen y defienden no aman sino verdades y cosa que sea digna de amar eso lo seguiremos profundizando en el siguiente programa donde estaremos descubriendo bueno cuáles son esas señales donde podemos decir nosotros que verdaderamente amamos al prójimo y bueno pues ha sido para mí un placer en esta tarde pues compartir con cada uno de ustedes muy agradecidos con todos aquellos quienes nos sintonizan siempre a través de los distintos medios disponibles de su radio natividad y también pues enviarle un saludo al doctor Fernando que en este momento pues necesita de nuestra oración para que pueda recuperarse pues lo más pronto posible y prontamente esté nuevamente en estos espacios compartiendo pues desde su vida sobre la espiritualidad del Carmelo y también pues compartir todo lo que ha ido obrando pues Dios en medio de su vida de su familia en medio de este momento saludamos también a Isaura Iraima pues porque siempre han estado muy atentas aquí a martes a martes pues compartir acerca de la espiritualidad del Carmelo de la vida de los temas pues de la iglesia pues para con cada uno de ustedes recuerden que en nuestra eucaristía si desean compartir con nosotros los frailes Carmelitas Descalzos son todos los domingos a las 11 de la mañana en nuestra casa de encuentro y oración San Juan de la Cruz estamos en Potrero de la Casa Potrero de las Casas vía Casa del Padre todos los domingos a las 11 de la mañana pues en ese pedacito de cielo donde pueden pues sencillamente compartir con nosotros y compartir pues de la presencia de Dios ha sido para mí pues un placer compartir con cada uno de ustedes este espacio nos vemos en 15 días y recordemos siempre que solo Dios basta y que de parte de él pues reciban su bendición en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén les habló Fray Jonathan Pedrosa Carmelita Descalzo y nos encontramos en un próximo programa de Descalzos al Aire y nos vemos en el próximo programa